¿Nos presentamos? José Manuel Peña, Presidente de la Federación de Estudiantes Cienciarias de Querétaro, la FEU. Ariana Vázquez, Estudiente de la Universidad de África. Mónica Sanagustín, Estudiente de Licenciatura de la UPN. Mi hija René Rodríguez Brito, Miembro de la Fabriz Interuniversitaria de Estudiantes de Querétaro, Organizados. Jonathan Servín, Estudiente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hola, buenas tardes. Jesús Ángeles, Consejo Universitario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahora sí, coméntenos un poquito. El motivo por el que marchamos es porque consideramos que no se ha dado una respuesta a ninguna de las solicitudes que se hicieron desde la marcha anterior. Fuimos muy claros en el Consejo Universitario, los antecedentes están en el manifiesto, se hace la marcha la primera, posterior a ello un desayuno en el cual no se da ninguna respuesta. Cabe desatar que nosotros queríamos que la Junta fuera a la universidad. Se negaron, nosotros para no decir que estábamos cerrados al diálogo, acudimos a dicho desayuno, donde pues no se resuelve nada. Posterior a ello, convocamos en la universidad puros representantes estudiantiles. Ellos no asisten, ni siquiera mandan a un representante, no mandan a nadie. Después nos vemos en la necesidad de convocar a un Consejo Universitario. Si a los estudiantes no los toman en serio, pues supusimos que a la máxima autoridad de la universidad sí lo harían. Mandan al Secretario de Educación y a dos trabajadores del IPUT sin la capacidad de resolver nada, lo que consideramos una falta de respeto para el Consejo Universitario. La evidencia de dicho Consejo está grabada. Después de eso, la rectora tiene bien enviado una solicitud, una propuesta de que se quede cuatro pesos sin subsidio, a lo cual pues ellos responden con lo mismo, o sea, puras respuestas vacías y nada concreto a los puntos que hemos solicitado desde el principio. Es el motivo por el cual nos vimos la necesidad de convocar a este segundo movimiento. No sé si quieran aportar algo más. Pues bueno, primero que nada, nosotros como estudiantes organizados del municipio, exigimos completamente que el transporte garantice que nosotros podamos acceder a nuestros estudios, tarifas que se adecúen a las necesidades del estudiantado, porque el transporte responde a los intereses del Estado y al actual gobierno. Simplemente estamos luchando por conquistar nuestros derechos, nuestras libertades, compañeros. Esta marcha y esta manifestación es completamente legítima, es nuestro derecho a la protesta y lo vamos a ejercer hasta agotar todas las instancias posibles, pero merecemos un transporte digno, un tarifas adecuadas y vamos a seguir luchando, compañeros. ¿Es la normal superior del estudio? No, del ITQ con la normal. Miren, ellos no me dejarán mentir, desde un principio en la organización, la asamblea estuvo presente el presidente de dicho comité, estaba en total acuerdo de manifestarnos, ellos nos proporcionaron su logotipo, no es cierto que ellos no sepan que el logotipo iba a estar en la convocatoria, ellos lo proporcionan y de dicha manera también los representantes del ITQ, los alumnos con los que nosotros tuvimos contacto, estaban de acuerdo, ellos antes de nosotros utilizar el logo nos comentan que van a preguntar a sus autoridades si están de acuerdo o no que se emplee, y hasta que ellos nos confirman empleamos el uso del logotipo. Las dos estaban en el entendido que iban a participar, jamás se les incluyó sin que estuvieran enterados de la inclusión en la convocatoria. Lo que sucede es que el gobierno del estado los contacta, o sea, los acuerdos no tenemos como comprobarlos, se presume que camiones y una alberca, y motivo por el cual ellos deciden desistir, pese a que su comunidad estaba de acuerdo en participar, ellos al parecer con eso fue suficiente para dejar de alzar la voz, y del ITQ podemos presumir algo similar. ¿Tú has entendido que tú también te intentaste encontrar algo en la calle? Sí, a mi persona, el imputado local, Agustín Dorantes, por parte del PAN, intentó localizarme, a lo que yo respondí que si no lo hacían presencia de mis compañeros de la asamblea de estudiantes de otras universidades y de mi misma universidad, me negaba a dicha reunión, la insistencia era de manera personal, a lo cual ellos me comentaron, o vamos todos o no va nadie, motivo por el cual no asistimos a dicha reunión, no sabemos con qué fines o intereses era, solamente que confiamos en la legitimidad y en los intereses que estamos defendiendo, fuera de cualquier partido político y cualquier otra persona que se quiera haber beneficiado de esto, confiamos en que es legítimo, y lo hacemos por la sociedad, por la causa justa, porque no se ha respondido a mis compañeros. Oye... Sí, mira, lamentablemente, bueno, vemos que como se pasa, pues, qué bueno, ¿no? porque así, acapara, pues, estos puntos son más de la universidad, mira, pero, realmente, en la convocatoria donde nos exponemos los puntos que queremos, precisamente, por qué manifestarnos hoy, hoy y ahorita, ahí exponemos, precisamente, decimos que los subsidios no se han entregado de manera eficiente ni de manera eficaz, o sea, realmente no ha habido una buena estrategia por parte del gobierno que a muchos de los estudiantes que van a participar hoy en la marcha no les ha llegado ese subsidio. Entonces, es una de las cosas muy importantes por las cuales también estamos marchando, además que sabemos, ¿no?, qué intereses hay detrás de esto, no lo sabemos, pero nosotros estamos proponiendo que se regrese a la tarea preferencial, como fue en unos meses, hace cuatro pesos, y es lo que estamos exigiendo. Sí, los dos pesos no es benéfico, los dos pesos. No, lo comentábamos en el consejo universitario, o sea, si ellos llegan a decir, ah, ¿saben qué?, el transporte va a ser gratis y te sigo cubriendo los nueve pesos de subsidio y es gratis, aún así no, porque sigue costando nueve pesos, y el día que ellos quieran, el precio sigue nueve pesos y lo van a aumentar. Ahora, dicen, ah, por ley y quien llegue lo va a estipular. Sabemos que eso es falso, o sea, cualquier congreso local con mayoría en su momento lo revoca y el precio queda nueve pesos, por eso la negativa al subsidio, no es como ellos lo venden, no, no quieren subsidio, o sea, como si fuera una causa confundada, en realidad es que el precio sigue estando en nueve pesos, por eso aceptamos que se queden cuatro sin subsidio, esa es una realidad. No pasa lo mismo con una presta de contrapuestos, al fin y al cabo se seguiría subsidiando el resto de la tarifa. Exacto, pero la diferencia es que el subsidio, entonces, ¿por qué no se le da al concesionario? Porque es el ciudadano el que tiene que ir y tiene dificultades para ir, para asistir, no está llegando a los sectores de la población que más lo necesitan, los que menos recursos tienen no están llegando al apoyo, por eso es la propuesta. No, no, ellos argumentan en el último consejo estudiantil, en el curso universitario, que son diez mil, o sea, en todo el estado diez mil que han recibido el apoyo, imagínense, diez mil, en la universidad somos más de treinta mil, o sea, y qué le digo del ITQ, de la UPN, o sea, son solo diez mil, es una ofensa, o sea, está mal, eso es por lo que estamos marchando. Ok, después de esa marcha, ¿qué sigue? El diálogo con las autoridades, no estamos cerrados al diálogo, esta marcha es pacífica y también lamentamos todo el tipo de amenazas que se han recibido para desvirtuar las convocatorias falsas y demás guerras sucias que el gobierno del estado ha estado implementando para deslegitimar nuestro propósito. Lo hacemos con la mejor intención, lo vamos a hacer de la manera más pacífica posible y protegiendo a todos los que forman parte del contingente. Nos deslindamos de cualquier acto violento, no es nuestra responsabilidad. Oye, ya nos para aclarar, entonces ustedes están solicitando la tarifa de cuatro pesos sin subsidio, estamos solicitando gratuidad porque es lo que se promete, pero les dije que estamos dispuestos a ceder si se llega a quedar en cuatro pesos sin subsidio. Lo que pedimos es gratuidad y está en el manifiesto, es algo que se prometió. ¿Y qué proponen ustedes para que esos cuatro pesos sean permanentes? Porque por qué les dieron, les dieron mayor dinero y por eso, y esa tarifa se puede ganar. Los concesionarios de Querétaro te estamos apoyando a la universidad. Los concesionarios queretanos. ¿Nos garantizan la perspectiva de esta tarifa de los concesionarios? Pues eso, o sea, le mentiría yo si le respondo, eso es compete al legislativo. Nosotros estamos en nuestra labor de ciudadanos, estamos protestando por lo justo y al legislativo, al Congreso de Alcalde es el que le competiría y responderle cómo garantizarle eso a la ciudadanía. ¿Por qué es insidio? Porque es insidio, ¿no? Exacto. O sea, terminas siendo un trámite y al final tienes que ir a formarte, perder días, perder horas, y no solamente somos los concesionarios, sino que siguen siendo las personas vulnerables, que es adultos mayores, niños, nosotros, y ha visto las filas que se han hecho cuando se ha tramitado. La tarifa por un hito de dos pesos, que se necesitaría, que sería inmediato, una vez se ha tramitado el año, los pesos, que es la tarifa por un hito de dos pesos, va a tener una tarifa por un hito de dos pesos. Bueno, ese es el chiste, dar más subsidio. Sí, a mí cuando yo fui a dar y a recibir mi subsidio me dijeron, tienes que renoverlo para el próximo año. Sí, porque se le unen el tiempo, ¿no? Bueno, si leyeron el comunicado que construimos entre las universidades, se dieron cuenta que la cinta propuesta tenía que ver con que también estamos en contra de las centrales de transferencia que tiene la empresa Probus como proyecto. No queremos que a quienes vivimos fuera del estado, como por ejemplo a Paseo Alto, lleguen las centrales de transferencia y que los camiones suburbanos nos dejen a los escuarios ahí y después tomar los camiones de Probus cuando sabemos que eso va a implicar un costo. Y pues yo, por ejemplo, gasto 42 pesos al día en puro pasaje. Si llegan a poner la central de transferencia en Balvanera, estaría yo gastando 6 camiones al día, 6 camiones que cuestan 9 pesos. Y sí, creo que el mensaje es claro, no queremos subsidio, no queremos las centrales de transferencia, queremos el transporte como estaba antes de esto. Oigan, esta marcha, ¿por qué se concentran en esta futura? Sí, no en la directora, como la vez anterior. Ah, miren, dentro de las reuniones que tuvimos como organizador con animales y situaciones que van a participar, llegamos a la cuela de acuerdo aquí, también con la probabilidad de que es insuficiente, pero algo muy importante es que no es solamente la Universidad Autónoma en la que participa, también se están sumando otras universidades, también se están sumando otros colectivos, también se está sumando la sociedad civil, a eso se hizo la invitación. Entonces, si lo hacemos en la Universidad Autónoma, se centralizaría todo. Y precisamente es lo que queremos hacer, queremos hacer pluralidad, plural, 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 plural. Esa es la pluralidad, con esta marcha, queremos que salga de la mejor manera posible, y por eso se hizo el presidente aquí, se hizo la convocatoria aquí, pero no se han ido por el momento. ¿Y está bien porque participa en esta decisión de una rectora de la universidad? Bueno, algo muy importante que se dijo en la convocatoria y en muchos comunicados, fue que no buscamos algunos intereses patrimonialistas, pero mucho menos que se den a notar autoridades universitarias. Este movimiento es completamente, sí, lo que buscamos los estudiantes, pero por eso se hace la invitación a toda la sociedad civil. Sin embargo, hemos tenido el apoyo para la seguridad de los universitarios, a lo cual también queremos hacer de su conocimiento que lamentamos que decir de las autoridades universitarias de seguridad civil universitaria y seguridad UAC, la negativa de la policía municipal y la policía del Estado para resguardar y garantizar nuestra seguridad. Lamentamos ese tipo de actitudes, porque es una manifestación pacífica y es su responsabilidad como Estado prevenir y proteger que cumplamos nuestro derecho a la libre expresión. Lo lamentamos y la verdad es que, como lo dijimos en una entrevista, responsabilizamos de cualquier daño de la integridad de nuestras personas y de los participantes del gobierno del Estado. ¿Cómo les dieron para no resguardar esta marcha? No dieron justificación, solamente era negativa, déjame ver, o sea, eran largas y obviamente se prestan malas intenciones, están decepcionados del gobierno del Estado. ¿Llegando a plaza de edad, qué van a hacer? Vamos a leer el pliego petitorio. Oigan, ¿la rectora Teresa García dijo algo sobre esta organización? ¿Está apoyándolos en ese sentido? ¿Cuál ha sido la comunicación? Ella respeta nuestra postura como alumnos, ella dice que no quiere, o sea, sobre todo su actitud es de preservar nuestra integridad, o sea, respeta lo que nosotros decidamos sin que ella se inmiscuya y ni se presta malas intenciones de que detrás de esto está todo, está ella, ¿no? Si nos interesa. ¿De qué manera se garantiza precisamente esto, la autenticidad de la marcha? Nos comentamos hace algunos días que habían tomado algunas medidas para garantizar que era realmente estudiantil este movimiento. ¿Cómo se las podemos garantizar? Pues aquí están, o sea, detrás de cualquiera de nosotros, esto es muy plural, está la federación, está la pedagógica nacional, las ciencias políticas y eso lo legitima. O sea, nosotros en ningún momento invitamos a nadie ni estamos apoyados ni respaldados por ningún partido ni color, solo somos simples estudiantes con ganas de hacer algo con los demás. Gracias. Pues esas fueron las palabras del presidente de la FEU. Y pues ya estamos aquí, aquí están la gente reunida en la plaza del estudiante, varios estudiantes de varias facultades de la universidad y un poco más de personas de la sociedad civil. Ahí vamos a bajar la manta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, está aquí la de la Cajalia de las Tortas La calle que sigue ahí Es el mundo que dice La Cajalia de las Tortas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está la luna ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De las tortas Ya estamos listos para la marcha Perfecitos ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El alma mater de universidades es el corazón del progreso de todos los estudiantados. Qué lástima que los otros no se salieron en el periódico que no apoyaban la causa, pero entiendan de dónde es el origen de ellos. Esta es una autonomía total con respeto a Peña y a todos los alumnados. Gracias. Que siempre, ojo, siempre los hemos aprobado por décadas con dinero de los concesionarios. Eso que quede muy caro. ¿Tienes prácticamente la empresa anulada en el Estado de la licenciada real? Claro. ¿Qué fecha manía? Perdón. Ahorita, pues desde que se hizo la... lo que pasa es que hubo concesionarios que vendían. Entonces ahorita los dejaron en una posición de que se mayoritean cuando era una integración que íbamos todos parejos, todos los concesionarios, las que no... Como lo dije en la presentación de la rueda de prensa, ahora el instituto que les damos se dedica a vender acciones. Oye, ¿entonces ustedes también respaldan el tema de la realidad? Respaldamos 100%, porque los hemos respaldado toda la vida. Y no nada más a ustedes, al adulto mayor y al discapacitado. Y aquí estamos dando la cara con ustedes, haciendo presencia con todo el estudiantado. ¿Ustedes por qué no han vendido? ¿Por qué no han vendido? Porque somos transportistas. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos? Es alrededor de un 15%. Y además de eso que me dice, que porque son transportistas, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué no han vendido como otros que ya vendieron? ¿O por qué vendieron unos y otros no? ¿Ahí qué hay? A lo mejor, digo, los anteriores líderes hicieron algunas cosillas malas que nos llevaron a endeudar la empresa y que ahora pagar las deudas de líderes de los anteriores concesionarios les ofrecieron dinero y dijeron, vámonos. ¿Cuáles son los nombres de los líderes? ¿Cuáles son los nombres de los líderes? Si todos estamos dando la cara, ¿por qué no decir los nombres? No me los habías preguntado. Pero a nivel Querétaro, los concesionarios de Querétaro saben perfectamente que son los líderes. ¿Los otros no? Bueno, sabemos, pero es bueno que lo sepa. ¿Se lo bueno, no? ¿No? No, no, los nombres, investiguenlos. Echete, ustedes son buenos para investigar, pero son los líderes de las empresas. ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuáles son los nombres? Mi amigo es Fernando Escobar Espinosa. Muchas gracias. ¿De qué? Sí, no, no. ¿De qué empresa? ¿Móvil Trubus? No, pero antes de que se puso. Éramos, somos Autotransporte Sangremal y antes éramos Hombre Camión. Desde Hombre Camión, por décadas hemos apoyado al estudiantado, ¿correcto? Adultos mayores. Oiga, señor, ¿11 pesos es una tarifa justa? ¿Perdón? ¿11 pesos es una tarifa justa? Esa es una gran pregunta. O sea, digo, eso se vio en el estudio y participaron varias asociaciones que era de la que se dedica a la tarifa justa. ¿Avala usted la tarifa de 9 pesos? ¿La tarifa preferencial? ¿Avalamos la tarifa de 9 pesos? Puede ser que sí. Sin embargo... Porque eso es lo que rechazan los estudiantes. Sí, lo rechazan, pero lo rechazan en base a que a ellos le están dando un subsidio. Pero a través del erario. Y antes ese subsidio lo pagábamos los transportistas. ¿Ustedes estaban dispuestos a seguir dando el subsidio? Sí, claro. Siempre lo hemos dado. ¿Alcanzaba? ¿Alcanzaba qué? O sea, ¿les alcanzaba para aguantar el... Portear el subsidio? Mira... No nos alcanzaba. Pero por eso nos hemos cambiado a una nueva tecnología. Y eso permitía que ustedes pagaran y no lo pagara el gobierno. Es correcto. O sea, es un negocio y siempre lo hemos tratado de llevar a que esto dé resultado. ¿Qué le diría al gobernador en este sentido que es parte del conflicto que tiene el EFI? ¿Qué le diría al señor gobernador? Digo, yo hoy vengo apoyando a la causa del estudiantado. Y la causa que yo ando buscando es que nos reciba para que escuche lo que nosotros sabemos de todo lo que ha sucedido en transporte. ¿Y la tarifa de 11 podría bajarse? ¿Qué le diría al gobernador? ¿Qué le diría al gobernador? ¿Van a estar en la misma? No estoy. ¿Sí alcanzan a transportar? ¿Qué le diría al gobernador? Yo tendría que analizar. ¿Puedo hacer? Perdóname, perdóname. ¿Qué le diría al gobernador? ¿Qué le diría al gobernador? Pues son las palabras de uno de los concesionarios que comenta lo que ya hemos sabido. Los concesionarios eran quienes absorbían esta diferencia entre el precio público y el precio que se le daba antes a los estudiantes. Y a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. El concesionario era quien absorbía. No salía del dinero público. No era parte de los impuestos que tú pagas. El gobierno administra y luego se lo da a Móvil Globo. Sino que el mismo concesionario era el que no cobraba esa parte. No lo cobraba. Ellos veían cómo le hacían para tener el servicio disponible. Pero ellos no cobraban. Y aquí lo que se reclama es que el gobierno está saqueando las arcas públicas. Mediante un subsidio que le entrega a las personas. Para que a su vez le paguen a la empresa Móvil Globo. Un subsidio que al ser una voluntad del gobierno. Pues en el momento en el que cambia el gobierno. Deja de existir ese subsidio. O sea no es un derecho que se le está otorgando a los estudiantes. A los adultos mayores. A las personas con discapacidad. Sino que nada más es como una promoción. En este tiempo a este tiempo no vas a pagar completo. Ya después. Eso ya no me interesa a mi gobernador Pancho Domínguez. Ya se está preparando la marcha para iniciar. Se están formando los contingentes. Facultado de Ciencias Políticas. Aquí vemos algunas pancartas que hacen el señalamiento de que estudiantes del Instituto Tecnológico de Querétaro están presentes. Y ya se está preparando la marcha para iniciar. Transporte de primera para el hijo de la obrera. Es una de las pancartas. Estos mil montajos. Sonríe para más ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Crees que esto también es un mensaje para que todos los políticos no nos mientan en campaña? Gracias por ver el video. Gracias Gus. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué opina de que los estudiantes se manifiesten contra el robo que significa el subsidio? No. Precisamente por el robo. No. Nada más. Tienen derecho. Tienen derecho a manifestarse así. ¿Usted paga el camión completo? Yo camiones no me subo. No. No uso el camión. No. Precisamente por eso. ¿Pero está de acuerdo con que se manifieste la gente? Estoy de acuerdo con que se manifieste. ¿Usted ha visto que alguien se manifieste porque un gobernador cumpla lo que prometió en campaña? No. Pues está bien que cumpla, ¿no? Pero que mantengan la tarifa. Muy bien. Pues yo sí usé la tarjeta. Pero en vez de cobrarnos 11 pesos nos cobraban de más. Claro. Sí. Usted sí vivió el tema de que le robaban de la tarjeta. Sí. Por eso la rompí. Muy bien. Muchas gracias. 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 Mucha gente comenta el tema de la sustracción de dinero de las tarjetas de Crobus. Y pues el gobierno dice que eso es un mito, ¿no? Pero pues está en boca de muchos usuarios del transporte. Y pues el gobierno dice que eso es un mito. Y pues está en boca de los trabajos. Gracias por ver el video. 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 También te están chingando. A ti te están chingando. También 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 te están chingando. ¡No me chiques! ¡Ancho Pulero! ¡El pueblo está primero! ¡No me chiques! ¡Ya volvemos a salir! ¡No me chiques! ¡No me chiques! Está justamente la cabeza de la marcha debajo del puente del 5 de febrero y universidad. Se va a incorporar el 5 de febrero en este momento. ¡No me chiques! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Somos pueblo! 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 ¡Somos ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, 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 alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, 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 alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Así que estás mirando, también te están chingando! ¡Así que estás mirando, también te están chingando! ¡Así que estás mirando, también te están chingando! Compañero Alfredo, ¿qué opinas de la marcha estudiantil? Grandiosa, creo que es lo que necesitamos hoy en día, ¿no, amigo? Que realmente los estudiantes salieran a protestar, se me hace perfecta. ¿Crees que este es un mensaje también para todos los políticos que vengan, que no nos mientan en las campañas? Yo creo que aquí es donde se está demostrando lo que los ciudadanos quieren, ¿no? Este es el futuro de Querétaro, y está demostrando que ya no queremos mentiras. Felicidades a los estudiantes, porque hoy ellos son la fuerza. Y el futuro de Querétaro hoy es lo importante, amigo. Gracias, Alfredo. Latinoamérica Transporte es un derecho, no privilegio 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 La marcha va a incorporarse al carril central de 5 de febrero En dirección norte a sur ¡La UAC unida jamás será vencida! ¡La UAC unida jamás será vencida! ¡La UAC unida jamás será vencida! Ya estamos incorporándonos a carriles centrales, el 5 de febrero, dirección norte a sur. ¡Los tres carriles! 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 Esta es La Pozal, carriles centrales de 5 de febrero. ¡No hay revolución! ¡Un saludo! ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo que ha cumplido! ¡Jamás será vencido! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta! alerta que camina, la lucha es tu renta y vivir por América Latina, si pierde, si pierde, si pierde los patistas, de tarde o temprano bajaremos el talipán. El pueblo se cansa, de tanta pinche plaza, El pueblo se cansa, de tanta pinche plaza, el pueblo se cansa, descanta pinche plaza, el pueblo se cansa, de tanta pinche plaza. Ayúdenos a compartir por favor la transmisión de la marcha, que nadie quede indiferente ante una población estudiantil exigiendo a los gobernantes que cumplan sus promesas. ¡Alerta! 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 ¡Athng! ¡Alerta! ¡Alerta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Guillembre, guillembre, guillembre los panistas, que tarde o temprano bajaremos la tarifa. ¡Revolución! ¡Aquí! 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 No hay revolución, no habrá revolución. ¡Mancho, culero, no más en coche nuevo! 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 ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! ¡A ti que estás mirando, también te estás chingando! ¡A ti que estás mirando, también te estás chingando! ¡A ti que estás mirando, también te estás chingando! ¡A ti que estás mirando, también te estás mirando, también te estás mirando! ¡A ti que estás mirando, también te estás mirando, también te estás mirando! ¡El pueblo consciente se une al contingente! 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 Así que estás mirando, también te estás chingando, también te estás chingando. Únete, pueblo, y queremos más. 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 Únete, pueblo, y queremos más.